En la punta de los dedos te sentí poco después del primer llanto como una luz inalcanzable en mi película infantil suscito encanto pero las huellas de tu esencia se perdieron fugazmente en aquel día en que mis límites crecieron en los muros de una triste guardería Sin más tardar salté la valla y perseguí tus escondrijos sin acierto ya que la vida me hostigó y me maltrató tanto que al fin no me dio tiempo No, no me dio tiempo Luego creí que estabas cerca y nuevamente me propuse dar contigo pero vinieron con sus normas absurdos, protocolos y castigos y me impusieron la rutina con los hábitos de estudio y los placeres y mis dientes se cayeron y mis tardes se llenaron de deberes Así pues, una vez más, aun siendo el eco de mis breves pensamientos Los avatares de la vida me pesaron demasiado y no dio tiempo No, no, no dio tiempo Una mañana abrí los ojos y te vi tras la ventana de mi mente Me levanté y corrí derecho a abrir mi pecho para ser tu confidente Pero las prisas siempre fueron persistentes enemigas de la suerte Y así seguí siendo un esclavo bajo el yugo de los yermo y del minerte Llegaron leyes y prejuicios, el alcohol, la rebeldía, el retraimiento Le di mis besos, me escupió, sufrí el acné, me salió pelo y no dio tiempo No, no dio tiempo Conocí pronto a las ideas y con ellas otra vez seguí tus pasos Ni ganarle la batalla a las cadenas que me ataban al fracaso Pero resulta que las ideas son traicioneras, opresivas y embusteras Me pusieron aún más normas, me acosaron con discursos y banderas Me tapillaron los oídos, me tiraron a los ojos un ungüento Me metieron calcetines en la boca, me perdí, no me dio tiempo No, no me dio tiempo Poco después me reanimaste con el rastro inconfundible de tu aliento Y las ideas al fin fueron dominadas por el libre pensamiento Y me esforcé por encontrarte y estoy a punto de agarrarte por el cuello Pero me dieron un empleo, tuve un hijo, me casé y perdí el cabello Y me agoté y me fui a la cama y la barriga comenzó a invadir mi cuerpo Me puse gafas, me quejé de los dolores en mi espalda y no dio tiempo No, no dio tiempo Y por fin, al jubilarme, empleé mi tiempo libre en otra parte Que tuve cerca y mucho más de lo que alguna vez sentí tenerte antes Pero la tele me absorbía y abusaba del alcohol y del reposo Y mi mujer pidió el divorcio y me vi solo con mi llanto quejumbroso Así pues, caí enfermo y me di cuenta de mis tristes argumentos La retaíla que empleaba como excusa para andar perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Al final, mientras moría, te acercaste a la camilla en que yacía Y me diste una verdad que ciertamente ahora llegaba algo tardía Me dijiste, soy tú mismo y aquí estuve como ves siempre a tu lado Pero tú me rechazaste al aceptar un porvenir prefabricado Hoy por hoy, desde mi tumba, ya no sé lo que buscaba, no me acuerdo Solo sé que ya es muy tarde y ahora sí que sé de cierto que no hay tiempo No, ya no hay tiempo No, ya no hay tiempo Así que ya es muy tarde y ahora sí que comenzara